de la dictadura militar y la apertura a la construcción de un país más democrático y camaradas, los mismos gringos, la misma oligarquía llegaron a la conclusión que era imposible derrotar política y militarmente al FMLN y que por lo tanto había que negociar y acordar los acuerdos de paz que transformaron a este país y la constitución. Ese es el resultado que nosotros tuvimos. Ahora compañeros me voy a quedar hasta aquí para que puedan escuchar la Karina, pero voy a decirles lo siguiente. Nosotros, los que ya tenemos algunos años de trote, pero que tenemos la cabeza y que tenemos nuestra boca, que tenemos nuestros hijos y nuestros nietos. No perdamos el tiempo. Nuestros hijos y nuestros nietos tienen redes, participan ellos en las redes sociales, como se les llama hoy. Nosotros difícilmente tengamos un teléfono para tener, pero si lo tienen y si lo tenemos, pues qué cosa más mejor, qué cosa más mejor. Compañeros, la batalla sigue. Nos quedan como 80 días para poder avanzar y poder sellar la victoria el 3 de febrero del próximo año. Dos años, dos meses y días quedan. Así que yo, simple y sencillamente, camaradas, a lo que vengo es a preguntarles lo que allá antes de salir, lo que aquí en San Vicente, allá en el Cerro La Campana y en otros lugares, en Chalate, en Morazán, la jefatura le preguntaba a la tropa, ¿están listos a pelear al tope y no van a regresar? Y la tropa que respondió, sí, vamos a pelear. Ahora, compañeros y compañeras aquí presentes, quiero preguntarles, ¿están listos ustedes a pelear por Hugo y Karina? ¿Qué significa pelear por nosotros mismos, pelear por el pueblo? ¿Están listos ustedes preparados a esta lucha? Otra vez, ¿están ustedes preparados a esta lucha, compañeros? Perfecto, camaradas, son ochenta y tantos días las que quedan. Así que yo, a este sector tan importante, de gente que tiene experiencia, de gente que tiene experiencia y tiene organización y tiene conciencia, no lo mueven las noticias falsas, entonces esto sí es munición importante. Por eso creí importante venir acá y al mismo tiempo que este mensaje circule entre la tropa de nuestro partido, el FMLN, porque a esto ellos, nuestros adversarios, sí le tienen miedo. Así que, camaradas, sigamos, sigamos en esta lucha y sigamos en esta batalla. Lo nuestro compañero, compañeros, no es un asunto de prepotencias y de egoísmos. Lo nuestro, camaradas, y ustedes son los que me podrán decir por qué nosotros nos metimos al FMLN para ganar reconocimientos. No. Para ganar pistos. No. Para ganar cargos. No. ¿Por qué nos metimos? Porque queríamos liberarnos de la oligarquía. Porque queríamos ir construyendo este país, dándole más empleo a la gente, generando mejores condiciones de un país mejor. Por eso nosotros nos metimos, no nos hemos metido para andar lambisconeando puestos de mando en ningún lado. Camaradas, ya mejor me quedo hasta aquí. Sigamos en la lucha, sigamos adelante y hagamos que Karina y Hugo sean la próxima fórmula ganadora. Camaradas, el futuro está ya, pero para llegar hay que ver, y tendrán que ver, y óiganme bien, y si hay aquí gente de los otros partidos que oigan, oigan bien, lo que les digo compañeros, señores y señoras, lo que les quiero decir es que este partido tiene dignidad, este partido tiene amor inmenso, este partido tiene fuerzas internas de sus propias tripas y de su propio corazón. Tenemos suficiente cerebro para hacer las cosas. Por eso hemos resistido desde allá de 1980, 38 años. Esto no es más que una batalla más. Esto no es el fin de las cosas. Esto no es el fin. Esto es una batalla más para nosotros y para el pueblo. Así que Karina y Hugo, nuestra próxima fórmula, nuestros próximos presidentes. ¡Viva Karina! ¡Viva! ¡Viva Hugo! ¡Viva! ¡Viva el FMLN! ¡Viva! ¡Vivan los veteranos! ¡Viva! ¡Viva El Salvador! ¡Viva! ¡Viva! Gracias camaradas. ¡Viva! 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 ¡ Tecoluca. El compañero acá me va a ayudar para orientarles qué es lo que vamos a responder a la consigna. Con Hugo y Karina la victoria hacia vecina. Con Hugo y con Karina. La victoria hacia vecina. Aquí va la otra. Con la fuerza de la gente. Hugo, presidente. No se escucha, como que estamos medio dormidos. Vamos a ver, vamos a ver. Más fuertecito, más fuertecito. Vamos a ver esta otra. Aquí y allá el Frente ganará. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí y allá el Frente ganará. Aún no me convencen, compañeros. Aquí y allá el Frente ganará. Excelente, excelente. Ahí estamos. Entonces, seguimos, Vanessa. Bien. Vamos a hacer una última prueba. Para todos los veteranos y veteranas. De aquí a allá el Frente ganará. De aquí a allá el Frente ganará. Con la fuerza de la gente. ¡Jugo, presidente! Bien. En este momento vamos a presenciar una presentación artística de unas compañeritas que son parte de una asociación de mujeres jóvenes de acá, del municipio de Tecoluca. Ellas luchan por sus derechos y por los derechos de las niñas. Así que las recibimos con un fuerte aplauso a la asociación Amu Joven. ¡Que viva la niñez de Tecoluca! ¡Que viva! ¡Que viva las niñas moviendo a la cadera 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 A mí me gusta ver la sabrosura de esta moneda, mueve la cintura. A mí me gusta ver la sabrosura de esta moneda, mueve la cintura. A mí me gusta ver la sabrosura de esta moneda, mueve la cintura. A mí me gusta ver la sabrosura de esta moneda, mueve la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención, se me recuerda que la sabrosura de esta moneda, mueve la cintura. A mí me gusta ver la sabrosura de esta moneda, mueve la cintura. A mí me gusta ver la sabrosura de esta moneda, mueve la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención, se me recuerda que la sabrosura de esta moneda. Cuando llega el baile, llama la atención, se me recuerda que la sabrosura de esta moneda, mueve la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención, se me recuerda que la sabrosura de esta moneda, mueve la cintura. Y viene, y baila, y del mundo, y goza, y viene, y baila, y goza mucho. Mpoja10 Es decir, a la atención, a la atención, a la atención, a la atención, a la atención. SISTAL Ya, anda, anda. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! La cintura fuerte de arriba abajo y por eso dale, dale pa' abajo, la va con todo, si sube arriba, por eso le dicen dueña de... Y baila, y donza, que lindo, y viene, y baila, y donza, con mucho. Ahora, mujer, ahora, suave, suave, suave. a la derecha, a la derecha Fuerte el aplauso, ahí está la niñez, las niñas participando esta tarde Vamos a darle la bienvenida al compañero Ramiro Vázquez que ya está con nosotros Fuerte el aplauso, se incorpora también a esta presentación A este saludo que está realizando nuestra próxima vicepresidenta de la República de El Salvador Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro compañero Merino Vamos a continuación a recibir con gran entusiasmo Y ese calor que muestra la militancia de los amigos y amigas del FMLN A nuestra próxima vicepresidenta de El Salvador, a la compañera Karina Sosa Fuerte el aplauso Que vivan los veteranos y veteranas de guerra Que vivan los FMLN Que vivan San Vicente Pero antes que nada quiero que le demos un minuto de aplausos A aquellas mujeres y hombres que cayeron en El Salvador luchando por un mejor país Por favor, un minuto de aplausos ¡Aplausos! 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 Compañeros caídos en la lucha Gracias por ese reconocimiento que hemos dado a todos aquellos hombres y mujeres valientes Que marcaron una pauta significativa para que estemos ahora en esta etapa de la historia del Salvador Y eso es prohibido olvidar ¿Verdad que sí? Cuando yo recuerdo días como hoy Y vengo con gente como ustedes Bueno, por cierto, debo decir que Galán se siente estar con la familia Me siento bien contenta de estar con ustedes Mi familia Se siente calor, pero no es el calor del ambiente Sino el calor de mi gente Pero cuando uno recuerda días como hoy Y hace memoria de lo que pasó en días como hoy Y recuerda toda esa lucha No puede dejar O al menos yo no puedo dejar De decir esto Porque por ahí andan diciendo que el Frente la tiene difícil ¿Ya oyeron eso? ¿Vean que dicen que la tenemos difícil? Ustedes me van a ayudar a decirle a todo el país ¿Cuándo la hemos tenido fácil de la TMLN? Pero como dijeron los compañeros Por favor me le ponen energía Porque acuérdense Que lo que hablamos se sabe en el Salvador ¿Cuándo la hemos tenido fácil los del FMLN? Nunca Que no oiga el Salvador entero, ¿verdad? Y que no oigan también nuestros compatriotas que están en el exterior Otra vez ¿Cuándo la hemos tenido fácil? Nunca 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 Y ahora Es una batalla Más ¿Verdad? Es una batalla más Que más difícil que dejar la vida Que más difícil que dejar el pellejo En esos caminos En esas guindas que ustedes pegaban Que más difícil que eso Nada Nada más difícil que eso Y ustedes han sido un motor fundamental Para transformar el Salvador Porque esa transformación Ya empezó con el FMLN en el gobierno Y el que diga que el FMLN no ha hecho nada Es un Acuérdense que nos van a oír Ayúdenme a decirlo fuerte pues El que diga que no hemos hecho nada Es un Mentiroso Vuelvanmele a decir a ese que anda diciendo que no hemos hecho nada Que es un Mentiroso Espérenme que esta debe quedar clarita Vuelvanmele a decir a ese que dice que no hemos hecho nada Que es un Mentiroso Es un Mentiroso Mentiroso Imagínense esa nariz de Pinocho Porque si hemos hecho Porque la sangre que cayó De nuestros compañeros Derramada en el suelo salvadoreño Ha germinado Ha prosperado Y está dando frutos Y quien diga que no hemos hecho nada Está anulando eso Y eso es sagrado Lo que ahora tiene el salvador Traducido en programas sociales Vale más que dólares ¿Verdad que sí? Sí Vale sangre Vale lucha Vale angustias Aguantadas de hambre de ustedes ¿Verdad? Sí ¿Verdad que todo eso vale? Sí Vale más que dólares Y sí existe Sí ha empezado la transformación en el salvador Porque ahora los ojos del gobierno Están puestos en aquellos De los que nunca nadie se acordó Y por lo que se originó Una lucha en este país Por cierto No puedo dejar de decir Que nosotros como partido No nacimos sacando firmas Para irnos a competir Y ser partido político Así no nacimos ¿Cómo nació el frente? ¿Qué hacían ustedes? Luchar Batallar ¿Verdad que sí? Sí Así nace el FMLN Luchando Por liberar A un pueblo que estaba Aplastado Oprimido Ahorcado Que no veía Ningún camino ¿Y ahora qué hay? Más de 70 mil Campesinos y campesinas Con títulos de propiedad Un aplauso por favor Un millón trescientos mil Niñas y niños Que tienen garantizado En su escuela ¿El qué? Los paquetes escolares Los uniformes Los cuadernos Los zapatos La comidita Vaso de leche Computadoras Ahora hay personas mayores Que no podían leer Que ahora pueden Y se ha reducido El analfabetismo De diecisiete a nueve por ciento Y no hemos hecho nada Y no hemos hecho nada ¿Se dan cuenta Que clarito queda Dibujado el Pinocho? No hemos hecho nada Hasta color Le están viendo No, no, no Solo véanlo como el Pinocho Dicen que no hemos hecho nada Claro que hemos hecho Y lo que estamos viendo En esta campaña política Es más de lo mismo Porque la mentira Ha sido la herramienta Que han utilizado Los de derecha Para ir a conquistar El voto Que no se nos olvide Que no se nos olviden Que no se nos olviden Esas mentiras Del pasado Que ahora han vuelto En un estuche nuevo Jóven y con tecnología Pero al final La misma artimaña Y con artimañas No puede pretender Nadie conducir El Salvador Con odio No puede pretender Nadie conducir El Salvador Si nuestros compañeros Murieron Fue por amor Y por amor A un pueblo Que querían ver Liberado No fue con odio Fue con amor Porque hasta la Biblia Está escrito ¿Verdad? ¿Quién es capaz De dar la vida Por otro? ¿Quién es capaz De dar la vida Por alguien? Y a los que Les acabamos de aplaudir Dieron la vida Por nosotros No fue con odio Fue con amor Y el Salvador Ya no se merece Más odio Ya no se merece Sembrar más división No se pueden ganar Votos Dividiendo al Salvador Se deben de ganar Los votos Construyendo al Salvador Construyendo propuestas Porque así cambian La vida De las familias Con propuestas No con odio Y por eso Con Hugo Estamos concentrados En trabajar Desde ya Por construir Y fortalecer Más el Salvador Reforzar esas cosas Que se necesitan Construir las que todavía No se han construido Y para eso Se necesita Que todo lo que Esté acumulado En la cabeza Conecte con el corazón Y se traslade En acciones Concretas Que se puedan realizar Ese es el enfoque Que tenemos En esta campaña Una campaña De otro nivel De propuestas De construcción Porque nosotros Si tenemos Una visión De ese país Que queremos Nosotros Nosotros Estamos claros Que en el Salvador Hay 6 millones De salvadoreños Adentro Que piensan De diferente forma ¿Verdad? Y que tienen Diferentes necesidades Pero también Hay más de 3 millones Que están fuera ¿Quién tiene Familia afuera? Levántenme la mano Yo también tengo Levántenme la mano ¿Quién tiene Familia afuera del país? Levántenlo Pues para Hugo Y para mí Su familia Ha sido importante Y lo será también Porque este país Es la casa De 6 millones Aquí adentro Pero esos más de 3 Que están afuera No han dejado De ser salvadoreños Y siguen pensando Que en algún momento Van a regresar A El Salvador Y ellos Son parte también De la visión Que tenemos Con Hugo Nosotros Si queremos Ser su presidente Y vicepresidenta Y por eso Nos estamos Esforzando Para que ustedes Conozcan Propuestas Que permitan Hacer que El Salvador Siga avanzando Se han hecho Esfuerzos Muy importantes A través De los gobiernos Del FMLN Y he mencionado Algunos Que ustedes Han secundado Con el aplauso Esos son algunos Pero hay muchas Cosas más Que se han hecho Que si están Impactando La vida De los salvadoreños Y que para Hugo Y para mí Es un compromiso Que eso Que ha cambiado Vidas Se quede Y siga Cambiando Vidas Y ustedes ¿Qué dicen? ¿Quieren que sigan Todos esos programas? Sí Pero acuérdense Lo que les dije Griten más fuerte ¿Quieren que sigan Esos programas? Sí Vaya Ahora sí Que sigan Que sigan Esos programas Y lo que se tenga Que cambiar ¿Ustedes quieren Que se cambie? No tengan pena Ustedes Díganme Lo que estamos En familia Hay cosas Hay cosas Que quieren Que se cambien Sí ¿Verdad que sí? Sí Por supuesto Que hay cosas Que cambiar Si aquí No hemos dicho Que todo está hecho Ya ¿Verdad? Que se ha empezado Que se han dado Resultados Importantes Pero claro Que hay cosas Que cambiar Y hay cosas Que reforzar Y hay cosas Que innovar También Y crear Por supuesto Que estamos Claros con Hugo Pero ¿Saben qué? Esos programas Que se deben Que dar Y las cosas Que hay que cambiar Y las cosas Que hay que innovar No queremos Hacerlo solo Queremos que estén Ustedes Con nosotros Gobernando A la par Ahí los queremos A la par Nada que nosotros Arriba Y ustedes abajo A la par Y nos hemos Comprometido A tener un gobierno Mucho más cercano A la gente Porque nos lo ha pedido La gente En cada una De las más De 230 visitas Que hemos hecho En el territorio Salvadoreño La gente Nos pide Más cercanía Vea que sí ¿Ustedes quieren También? ¿Quieren eso También aquí ustedes? ¡Sí! Pues nosotros Nos comprometemos Aquí hoy También en Tecoluca A decirle Que queremos Estar más cerca Pero no solo Hugo y yo Sino el gabinete Queremos un gabinete Que vaya Mucho más Al terreno Que vaya A las comunidades Más De lo que se ha hecho Que conozcan Más las necesidades De la población Porque solo Porque solo Conociendo Se pueden hacer Cosas Mucho más Efectivas Y si hay alguna Debilidad O algo que cambiar Se corrige Más pronto Porque hay un contacto Directo Con la gente Para Hugo Para Hugo y para mí Ustedes son importantes Para Hugo y para mí Ustedes serán La luz Que iluminará Cada paso Que demos Desde el ejecutivo Primero Dios Y el otro año Cuando seamos Su presidente Y su vicepresidenta Y por supuesto Que ustedes No se quedan Atrás He hablado De cosas Que pensamos Hacer En el país Hemos hablado Hemos andado Platicando Con la gente De los pueblos De desarrollo De la necesidad De generar Más oportunidades En los territorios De traer más cerca El acceso a la educación De mejorar La educación Para los niños De dar educación Inicial Para los más Chiquititos Y estas cosas Las vea bien La población Pero en el caso De ustedes Veteranas Y veteranos Por supuesto Que también Tenemos un compromiso Ustedes han sido Una generación Importante Que nos ha marcado La pauta A otra generación Pero la lucha Sigue compañeras Y compañeros La lucha Es constante Sin embargo Hugo y yo Tenemos un compromiso Y por cierto Quiero decirles Que hay que reconocer Los esfuerzos Que se han hecho También Desde los gobiernos Del FMLN Para con los veteranos Y veteranas Porque hasta que Llega Mauricio Se empieza a dar La pensión A los lisiados ¿Se recuerdan? Se firman Los acuerdos De paz Y pasan Varios años Sin nada Sin absolutamente Nada Llega el primer Gobierno Del FMLN Y entonces Empieza a honrar La deuda Con los Lisiados Y les pide Que se organizen Que se constituyan Y empieza A darse Una pensión El origen De los fondos Eran 6 millones Después pasó A 16 millones Pero es con el frente Con el frente Gobernando Se han dado Estas cosas Que tampoco Puedo dejar De mencionar Y yo voté Como diputada Por esos 16 millones También con la compañera Diputada La doctora Elizabeth Votamos para que se incrementara Ese presupuesto De 6 a 16 millones Y ahora que hemos andado En acercamiento Con la población En los diferentes municipios Del país En cualquier lugar Que vamos Siempre hay Veteranas y veteranos Siempre hay Y este compromiso De Hugo y mío Ha salido En cada una De esas reuniones Y nos pedían Incremento A la pensión Y nos pedían Reducción Eliminar Perdón La edad Para poder Tener acceso A la pensión ¿Están de acuerdo ustedes? Sí Esas cosas Nos las han pedido Los veteranos Y veteranas En los territorios Y con Hugo Nos propusimos No esperar Llegar hasta el otro año A ser presidente Y vicepresidenta Sino iniciar Desde ya Las gestiones Para que ustedes Pudieran tener Ese incremento En la pensión Para que se pudiera Eliminar La edad Como un requisito Y hablamos Con nuestros compañeros En el ejecutivo Para hacer Esa gestión Y nos sentimos Y nos sentimos Contentos De que en el proyecto De presupuesto Para el otro año Que ya está Presentado En la asamblea Legislativa Va a un incremento Para ustedes De 16 millones A 52 millones Para sus pensiones Y para eliminar Y para eliminar La edad No podíamos esperar Llegar hasta el otro año Hay que reivindicarlos A ustedes Ustedes han dado Una pauta Con toda su lucha Para que el Salvador Este en este nivel Que está Para que existan Beneficios Para otros Que no lucharon Pero que su solidaridad Y su amor Por el pueblo Ha sido tan grande Que ha permitido Que ahora Ya exista Una cobertura Que cambie La vida de otros Y ese fue El objetivo De la lucha Se dan cuenta Cómo está dando frutos Su lucha Y la sangre Derramada En la tierra salvadoreña Por esos compañeros Y compañeras Que quedaron En el camino Estos son Algunos compromisos Que tenemos Con Hugo Pero para concretar Esos compromisos Con el país Y con las veteranas Y los veteranos ¿Qué necesitamos? Exacto Óiganla a ella ¿Qué necesitamos? Ganar las elecciones Ganar las elecciones ¿Y cómo se va a ganar? Votando Pero no solo votando Sino que también Miren Le voy a ayudar Porque todos Quieren decírmelo todo Y todo lo que dicen Es cierto Luchando Luchando Pero también Tenemos En este momento Una batalla Importante Y es Ir a conquistar Corazones Y por qué no decirlo También a reconquistar Porque hay algunos Que se nos han equivocado ¿Verdad? Hay algunos Que se nos han resentido ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pues vamos a ir A buscarlos Porque ellos También son Nuestra familia Y son importantes Para el tercer triunfo Del FMLM ¿Sí o no? Sí Entonces yo les quiero pedir Un compromiso Cuando yo dije Que quería Que no nos dejáramos Solos Desde ya Empiezan los compromisos Y ustedes Dieron que sí Dieron que no nos van a dejar Solos ¿Verdad? Hoy lo dicen Más suavecito Que hace un rato No, por favor No me hagan Quedado mal Con el país Díganlo más fuerte ¿Están comprometidos Conmigo? Sí Vaya Ahora sí Entonces el compromiso Empieza desde ahora Porque lo que hay Allá afuera Hay que ir A combatirlo ¿Verdad que sí? Y ya le dijeron Ya le dijeron A Milton Que van a ir A combatir ¿Verdad que sí? Sí Pues lo primero Que hay que ir A combatir Es la mentira Eso es lo que Hay que ir A combatir Porque hay gente Que dice Que no hemos hecho Nada Y cuando le dan Los paquetes Ni caminar Pueden Hasta Cascorvos Van Se van Del lado Porque no hayan Cómo agarrar El tambache ¿Verdad que sí? Ya veo Que han visto A varios Aquí Hasta del lado Se van con el tanate Y dicen que no hemos Hecho nada Y si en el momento Que van con el tanate Les preguntan Son capaces de decir Que no hemos Hecho nada ¿Verdad que sí? Vaya Entonces ¿Qué van a hacer Ustedes? ¿Qué van a hacer? Ahí viene la parte Que les quiero Que les quiero pedir Que se comprometan Si por casualidad Ustedes se quedaban Callados Cuando Alguien decía Que no hemos Hecho nada No hemos hecho nada Ahora Quedará prohibido Quedarse callado Porque iniciar A batallar Para ganar El tercer gobierno Del FMMN Tiene que ser Salir a decir La verdad Porque es la única Forma En la que podemos Combatir la Mentira Con la verdad Así es que Hugo y yo Necesitamos Su compromiso De salir a Combatir esa mentira Con la verdad Y en este espacio Yo sé que hay que Más que un testimonio De que recibe Del gobierno Programas O paquetes Hay muchos aquí Que pueden salir A decir Mentira Yo recibo El Frente Si trabaja Yo recibo Beneficios Del gobierno Del FMLN Eso es lo que Hugo y yo Necesitamos Y queremos Oír esta tarde Si están dispuestos A acompañarnos En esa lucha ¿Están dispuestos? Sí Medio ¿Están dispuestos A acompañarnos A combatir la mentira? Sí Vaya Vaya No hay más Tranquila De aquí De Tecoluca Porque sé Que aquí Hay todo Un grupo De hombres Y mujeres Aguerridos Que no solo Fueron aguerridos En un momento Sino que Siguen siéndolo Con ese grupo Con ese grupo Con ese grupo De hombres Y mujeres A seguir batallando A seguir batallando Para que el Salvador Siga avanzando En ese camino Pero De la mano De ustedes Eso queremos hacer Solo quiere decir Algo más No olvidemos No olvidemos Que un tercer gobierno Del FMLN Llegaría Justo O casi A la mitad Del periodo De la actual Asamblea Legislativa Que en su mayoría Es de Díganmelo fuerte La mayoría De la asamblea Son De derecha En la asamblea Solo tenemos Veintitrés Diputadas Y diputados Por cierto Más mujeres Que hombres Diputadas Que vivan Las mujeres Que vivan Las diputadas Del frente También Los diputados Que vivan Los diputados Pero no olvidemos Que un tercer gobierno Caería justo En medio Del ejercicio De una asamblea Legislativa Mayoritariamente De derecha Y para poder Cumplir Con todos Estos compromisos Que vamos asumiendo Y que serán parte De nuestro programa De gobierno Que ha sido construido Con la gente No con asesores Sino con la gente Para poderlos cumplir Necesitamos también Que ustedes estén ahí Porque no solo Queremos llegar En febrero Y ganar La presidencia Y la vicepresidencia Sino que también Queremos gobernar Cinco años Y lo queremos Hacer bien Para garantizar Un cuarto gobierno Y para eso Necesitamos de ustedes Me voy contenta Porque me ha dicho Tecoluca Estamos con ustedes Hugo y Karina Y nos acompañaremos En esta campaña Pero también En ese proceso De cinco años ¿Verdad que sí? Un poquito suavecito Me lo dijeron Nos vas a acompañar ¿Verdad? Sí Bueno Le voy a decir a Hugo Y ahí los llevo grabados Le voy a decir a Hugo Que aquí me he llevado El compromiso El cariño La confianza Y el respaldo Del pueblo de Tecoluca Y antes de finalizar Quiero decirles Que Hugo No pudo acompañarlos Porque está en una misión Fuera del país Pero muy pronto Vendrá Y muy probablemente Venga a compartir Con ustedes Porque yo sé Que esta parte Él no se la quiere perder De estar En el calor De la familia De esa familia Comprometida Con nosotros Pero sobre todo Con El Salvador Que viva Tecoluca Que viva San Vicente Que viva Que viva Hugo Martínez Presidente Y que vivan Las veteranas Y veteranos de guerra Vuelto el aplauso Hemos escuchado A nuestra próxima Vicepresidenta Del Salvador Una mujer Con una gran Trajectoria política En el país La compañera Karina Sosa Muy bien Excelente Por acá tenemos A un grupo De compañeros Y compañeras Veteranos Y veteranas De guerra Porque hoy Estamos justamente A las puertas De los Veintinueve años Desde que se gestó Esa ofensiva Hasta el tope Y punto Entonces por acá De manera humilde Pero con bastante Cariño y amor Y afecto revolucionario Un grupo de compañeros Y compañeras Veteranos de guerra Le van a entregar A nuestra compañera Karina Sosa Un reconocimiento En nombre De todos los veteranos Y veteranas de guerra Del FMLN Así que por favor Recibamos ese Reconocimiento Con un fuerte Aplauso Muy buenas tardes Jóvenes Compañeras Y compañeros Que hoy Este día Nos acompañan Compañera Karina Compañero Medardo Muchísimas gracias Por honrarlo Con su presencia Para quien pido Un fuerte aplauso ¡Viva el FMLN! ¡Viva! ¡Viva el FMLN! ¡Viva! ¡Viva Karina! ¡Viva! ¡Viva las comunidades Organizadas! ¡Viva! ¡Viva las veteranas De guerra! ¡Viva! Hoy este día Tenemos el honor Como compañeras Veteranas de guerra En nombre de todas Las mujeres Del municipio De Tecoluca De hacer Una pequeña entrega De un reconocimiento A nuestra compañera Y candidata Karina Sasa ¿Para quien pido Un fuerte aplauso? El reconocimiento Se refleja En una pequeña estrella Que nos ha guiado Por toda la vida A todas las mujeres Veteranas Que hemos luchado Por largo rato Muchas gracias Compañeros Bueno compañeros Y compañeras También yo quiero Improvisar Antes que se vaya Karina Quiero improvisar Algo Que he tratado De la manera De improvisarle Allí para la fórmula Presidencial De Hugo y Karina Y si Quiero que me presten Atención Y la escuchen Y dicen De esta manera Compañera Este año La cosa se pondrá Buena Por Karina Y Hugo Vamos a votar Los programas Todos van a continuar En las urnas Lo vamos A reafirmar Ahí viene Lo bueno Que se amarren El calzón Que se amarren El calzón Bukeles y Calleja Que se amarren El calzón Que se amarren El calzón Que se amarren El calzón Bukeles y Calleja Que se amarren El calzón Los corruptos Ya no deben Gobernar A la cárcel lo tenemos que mandar.